Ay, qué botón me la ven! Vamos a seguir, vamos a seguir Vamos a seguir ¡Bravo! 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 Con la aportación del caso Dado que todavía todavía estamos en los objetivos formales pero esto yo creo que estos resultados boca diurna, lo que se va ya conociendo es lo que se ha sentido todo este día esta fiesta electoral en las calles es una eficiencia de un pueblo de una decisión que quiere un cambio y que lo ha manifestado a través de las urnas ahora nos vamos a encargar a cuidar esto que es una decisión popular, porque sabemos que siempre pues hay personas que quieren, a pesar de que hay una decisión popular, que pretenden siempre tergiversar los hechos sin embargo ahí estamos nosotros un grupo de vecinos unidos que sabemos que debemos asumir la responsabilidad con la alegría del caso y que vamos a permanentemente cumplir con nuestro compromiso de los próximos cuatro años en llegar el mejor distrito del Callao que ha sido nuestra perra tenemos muchas gracias como creíamos fruto de nuestro trabajo fruto de nuestra sintonía con los anhelos de todos los vecinos de las diversas partes del Callao, yo creo que la manifestación que hoy día viene pasando en las referencias electorales es trabajo, es más trabajo y yo creo que en los próximos años este 2010 y a partir del próximo 2011 empieza una nueva etapa para el primer puerto del país del Callao estoy seguro que con Félix moneda la cabeza un extraordinario presidente regional que estoy seguro va a superar la gestión del doctor Aljuri así como lo hizo en la municipio de la Provincial con Juan Soto Mayor un alcalde no cierto, muy sensible y nosotros los distritales que somos la tercera generación de Chimpú Callao que vamos a empezar a tener una competencia sana de quien trabaja mejores y mayores cosas para su comunidad una forma que Callao en los próximos años no recupere su sitial no solamente como primer puerto sino como ciudad portuaria que es lo que queremos nosotros y lo vamos a hacer juntos porque acá en La Perla dijimos, lo repetimos y lo seguiremos repitiendo y en todo el Callao vamos a evitar el bien fuerte ¡Chimpú!